Llegan las semifinales de Champions, la Juventus y el Real Madrid se enfrentarán en el Juventus Stadium en el partido de ida y además de todo lo que conlleva, habrá un duelo entre dos de los grandes pistoleros del continente. Cristiano Ronaldo y Carlos Tevez son los actuales pichichis de sus campeonatos locales. El portugués suma nada más y nada menos que 42 goles en los 32 partidos de liga, una barbaridad. Y el argentino encabeza la tabla en el calcho con 20 tantos. En Europa la cosa es parecida. El Apache lleva anotados 6 goles en los 10 partidos que ha disputado, incluidos 3 ante el Borussia Dortmund en octavos de final. Y el crack madridista lleva 8 goles en los mismos partidos. Ninguno de los dos consiguió ver puerta en cuartos de final. Quizás sean ahora mismo los dos delanteros más en forma en el continente, dos auténticas máquinas de hacer goles que lucharán por jugar la final de Berlín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!